Este duelo sería, aunque me tarjetea monstruos, este deck tiene muchísimos recursos. Esa es la ventaja también que tiene este deck. Que tanto los vampiros como los sprites le da muchos recursos. Acá le sacamos el maxi-challenge. Menos mal, porque si no le va a dar muchas cartas. Vamos con la elfa. Va de nuevo con el heal para ahí. Ve que ya voy narrando un poquito porque ya se los van a la memoria prácticamente. Por eso ya lo dejare de traer este deck. Porque ya mostré todo lo que hay para mostrarlo. Encima ahora este de Silverstein ya no está más. Ah, ese es el otro que voy a romper, Silverstein. Ahí tengo otro UR más. Para craftear. La de Silverstein, cuando la rompa. Ya se puede romper ahora, no? Me estoy dando cuenta. Porque ya ahora sí la actualizó. Supongo que la Bandly ya está. Ahora vamos a revisar y luego voy a romper en Don't View. Si es así, no? Vamos a montar las Dragon Sellas. A ver qué hace. Ah, quedó ahí. Ah, me robó. Ahí le robé el coso. Va de nuevo Evil para allá. Acá bueno, me lo tarjetea. Pero igualmente como tengo un Sprite podemos reempezar de nuevo con el combo Sprite. Si va a estar venir el Blue ahora. Ve que va a estar la 2. Pero entró todo, está bien. Se puede sobrellevar. Mientras no me baneen a Elfa, todo bien. Y ahí ya se rindió. Y ahí ya se rindió. Ve, se llama, es Monsieur Le Lodge. Se llama el chan. Y papi chulo después del nombre de cosas. Si les gustó, dejen el like. Suscríbanse y nos vemos a la próxima. Gracias por pasar, gente. Adiós. Gracias.